Esta es la historia de Alejandro. Su madre le dio todo, pero ella tuvo un sueño recurrente de Alejandro de dejar el mundo seguro que se creó, donde se enfrentó los peligros que se trató tan difícil para mantenerlo. Lo siento, señora Fuentes, pero Inmigración decidió no considerar aplicación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con walnuts? ¿Walnuts, walnuts, walnuts? Es como un café para los squirrels. ¿Walnuts? ¿Qué es lo que se hace muy bien con el salad? ¿Por qué no me necesito educar en la cocina? ¿Tienes que esta señora puede sponsorarte? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es tu sueño de hacer una creación? Sí. ¿Me cura una exposición? Y yo le hecha. Lo que pasa es que no puedes tomar dinero ahora mismo. Tienes que encontrar un sponsor y pagar el dinero para ganar dinero. La maestra es imposible para navegar. Espera, esto es muy difícil para ti. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Tu boss es un monstruo. Necesito pagar. Seguro un hijo. Es un sueño. No de esas opciones. ¿Tú me? 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 No sabemos lo que es que realmente queremos algo. Estar en un mission. Revolucionando a lo conocido. Parece que es inteligente. Es tan simple, Alejandro. Esto es lo que es. El alimento. Oh, El Salvador. Pupusas. Yes. And those nuns they killed in the 80s. Right. So...